Vamos a saludarlos, ya son las 6 con 51 minutos, es hora de levantarse y ver las condiciones del tiempo que nos esperan aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados en el centro de la ciudad, 92% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite, como comentaba Miguel Ángel, el huracán, categoría número 3, Genevieve, a estos momentos ya se encuentra a 345 kilómetros al suroeste de las costas de Colima. Como vemos en la imagen de satélite se va intensificando y va avanzando lentamente, solamente 28 kilómetros por hora hacia el noroeste de la República. Lleva vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora sus rachas de viento y esto estará ocasionando amplia nubosidad, ingresando sobre todo bastante humedad hacia los estados del occidente del país. Como vemos aquí en el estado de Jalisco nos esperan fuertes lluvias los próximos días en la región de la costa, en el litoral del Pacífico Central se esperan alto oleaje también. Estas olas pueden ser de 3 a 5 metros de altura, sobre todo para los estados de Colima, así como Jalisco y Nayarit. Mientras tanto, dentro de los próximos días, como avanza paralelamente hacia la República Mexicana, sí estará alcanzando su amplia nubosidad. La península de Baja California, hasta ahorita el pronóstico es que no toca tierra y esa es una buena noticia. Sin embargo, hay que tomar precauciones ante las posibles lluvias fuertes que se presentarán dentro de los próximos días. Y ahora, veamos qué es lo que nos espera para el norte del país. Por lo pronto, un cielo despejado sobre todo en el noroeste, hermosillo y una temperatura máxima de hasta 43, con una mínima de 32 para mañana. Chihuahua igualmente, la máxima de 32 con una mínima de 25. Y tenemos lluvia en Monterrey, así como en Zacatecas, con temperaturas máximas de 35 y 26 respectivamente, temperaturas mínimas 17 y 24. Aquí en el estado de Jelisco, un cielo parcialmente nublado a lo largo del día, pero la lluvia se hace presente en horas de la tarde y noche. Vemos en Colotlán una temperatura máxima de 28, Lagos de Marono 26, Ciudad de Usman 24, amanecen con 15. Y para la región de la costa, estas condiciones también 31 y 32 por la tarde, con mínimas de 24 y 25. Aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy, esperamos alcanzar una temperatura máxima de 26. Al anochecer de 100 días a los 19, tenemos lluvia durante la tarde y noche. Esta puede ser también acompañada de actividad eléctrica, mientras que los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18 grados. Quédense con nosotros que hay más información aquí en las noticias GDL. Con toda la información del tiempo y antes de que se vayan de casa, veamos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados en el centro de la ciudad, 92% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite de algo importante. El viento de Genevieve como huracán categoría número 4 se encuentra a 480 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco. Guerrero lleva vientos máximos sostenidos de 210 kilómetros por hora y su avance es hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora. Esa es la buena noticia, que se mantiene paralelo a la República Mexicana. Sin embargo, deja fuertes lluvias aquí en el occidente del país, alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central y posteriormente se acerca bastante a la porción sur de Baja California Sur. Por lo que se recomienda estar atentos ante la posible trayectoria de este huracán, así como también estar atentos ante las indicaciones que emita protección civil. Veamos qué es lo que nos espera por lo pronto en el occidente del país. Para los estados colindantes a Jalisco, en Aguascalientes tenemos una temperatura máxima de 27, mayormente nublado. También en Morelia, así como en Colima, Durango y Tepic. En las costas de Nayarit, Jalisco y Colima se espera alto oleaje. Estas olas pueden ser de 3 a 5 metros de altura para que también los habitantes de la costa lo tomen mucho en cuenta. Pero veamos qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco. Igualmente, temperaturas calurosas, sin embargo, si se nubla bastante el cielo la mayor parte del día, tenemos también lluvia durante la tarde y noche en Colotlán. Una temperatura máxima de 28 con una mínima de 16 para el día de mañana. Lagos de Moreno, 26, amaneciendo con 14. Ciudad Guzmán, 24. Y como ya les comentaba, estas condiciones debido al paso del huracán Genevieve, 31 como temperatura máxima en Puerto Vallarta, 32 en Cihuatlán. Y temperaturas mínimas para mañana de 24 y 25. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega a los 26. Al anochecer desciende a los 19. Los próximos días igualmente continuando esta condición de cielo, sobre todo lluvia presente en horas de la tarde y noche. O madrugada también del día de mañana, amaneciendo con 17 grados. Y las temperaturas máximas continúan de 26 y 27. Continúen con nosotros, hay más información. Falta el tercer reporte de aquí en las noticias.